La película que cautivó a grandes y chicos y que sigue haciéndolo hasta ahora, llega en una nueva adaptación a cargo de Netflix. La pequeña Matilda regresa a la pantalla para encantarnos con su carisma y cautivadora aventura. Hoy en Operación Cinefila, Matilda el Musical. Mientras todas las mamás que dan a luz a un bebé se sienten muy felices y orgullosas por este momento, la mamá de Matilda no se siente para nada feliz y más todo lo contrario le irrita saber que tendrá un bebé. Su papá por su lado está insatisfecho al saber que su bebé no será un varón y en cambio es una niña. Muy infelices, los padres se van quejándose del hospital por la desdicha del bebé que tienen. Unos años después, la niña ha crecido y uno de sus hobbies es leer todos los libros que pueda. Ella se encuentra sobre una biblioteca andante y la señora Peltz, dueña del lugar, le pide retirarse porque ya es momento de cerrar. Por otra parte, en su casa sus papás se encuentran preocupados porque no han llevado a Matilda a una escuela a pesar de que por su edad ya es necesario, por lo que tienen que mentirle al inspector escolar dándole algunas excusas. Aquí conocemos a la señorita Miel quien vino con el inspector. Ella le hace algunas preguntas a Matilda queriendo saber si desea estudiar en una escuela y la niña que por un momento se entusiasma con ello, prefiere no darle una respuesta después de escuchar que su padre está molesto. A Matilda le echan la culpa por todo lo que están pasando y su papá le informa que va a tener que asistir a la escuela. Después de tener una pequeña discusión con su padre, Matilda decide hacer algunas travesuras. Primero brinca en la cama de sus padres y después le agrega blanqueador al tónico capilar de su papá, haciendo que su pelo cambie a un color verde. A la mañana siguiente Matilda sale muy temprano a su primer día de clases. Ella llega una hora antes y se topa con la señora Pelps a quien le cuenta una gran historia que tiene en mente mientras espera para poder ingresar. Llegada la hora Matilda ingresa a su nueva escuela y dentro unos niños le dan la bienvenida. Con cánticos y coreografía incluida le muestran cuál es su nuevo salón. Dentro Matilda se vuelve a encontrar con la señorita Miel quien será su nueva profesora. La niña deja sorprendida a su maestra después de resolver unos problemas que eran para personas adultas. Sus compañeros también se sorprenden al enterarse que Matilda ha leído muchos libros en menos de una semana. Tras esto la señorita Miel va inmediatamente a la dirección a pedir que cambien a Matilda de grado porque la niña se encuentra muy avanzada. Pero la directora Tronchatoro no se encuentra de acuerdo con esto y le menciona que se tiene que seguir las reglas y no pueden hacer excepciones ni mucho menos darle un trato especial a Matilda. Al regresar de su primer día de clases Matilda quiere contarles a sus padres cómo le fue pero ellos están muy ocupados en sus cosas que no la quieren escuchar. Su papá le rompe su libro a Matilda después de molestarse porque su hija le dijo que estaba siendo deshonesto en su trabajo. Matilda muy molesta con ello decide hacerle otra travesura a su padre y le echa pegamento a su sombrero. En su segundo día de clases sus nuevos compañeros están entusiasmados con Matilda porque ella es una niña muy inteligente. Uno de sus compañeritos pregunta si puede hacer telequinesis ya que esto lo puede lograr una persona con mucho cerebro. Otro amiguito cree que ser inteligente en la escuela no es una buena idea ya que Tronchatoro detesta este tipo de alumnos. En ese momento uno de sus compañeros le pide ayuda a Matilda ya que Tronchatoro lo va a acusar de algo que él no hizo. Matilda idea un plan y logra hacer que su compañero no sea molestado por Tronchatoro. La directora llama la atención a la niña Amanda por sus trenzas que no están permitidas en la escuela. Tronchatoro la coge del cabello y después de unas vueltas la suelta por el cielo y manda a ver si la niña aún sigue viva. Matilda vuelve a contarle más historias a la señora Pelps pero ella en un momento se encuentra preocupada tras notar que sus cuentos están tomando un giro más siniestro. Matilda cree que tal vez ya no debe contarle más pero Pelps se niega y le menciona que deben saber el final. En la escuela la señorita Miel le menciona a Matilda que cree que tiene una mente extraordinaria y decide que se encargará de su evolución y a partir de mañana le traerá una selección de libros avanzados para que los pueda leer. Esto emociona a Matilda y le da un gran abrazo a su maestra. Lastimosamente todo es visto por la directora Tronchatoro quien se pone furiosa al ver que la profesora Miel desobedeció sus órdenes de darle un trato especial a Matilda. Esta muy rabiosa le echa la culpa a la niña de haberse comido su pastel. Mientras intentaba que confiese algo que no hizo, Bruce el compañero de Matilda lanza un eructo con olor a pastel que lo pone al descubierto. La directora al darse cuenta que fue Bruce el ladronzuelo de su pastel, manda a traer a la cocinera una torta de tres pisos y lo obliga a comérselo todo. Mientras Bruce trata de acabar el pastel, sus demás compañeros lo alientan con un musical hasta que este se coma la última cereza. Para Tronchatoro no es suficiente castigo que se haya comido el pastel y quiere llevárselo al agujero. Matilda al ver la injusticia que se está cometiendo, se opone a que Bruce sea castigado, pero lamentablemente no puede hacer nada para ayudarlo. Después de la escuela, Matilda va en busca de la señora Pels para ver si esta tiene un libro de venganza, ya que aún está furiosa por lo que pasó en la escuela. Al no encontrar ningún libro, Matilda le sigue contando la historia que creó en su cabeza. Con lo furiosa que está, su historia toma un camino diferente y termina de manera trágica. Ya en su casa, vemos que la madre de Matilda está muy feliz porque su esposo ganó mucho dinero. Matilda al escuchar como su padre obtuvo dicha ganancia, ella le increpa que está haciendo daño a las personas al engañarlos. Su padre, muy furioso, la amenaza con que hablará con la señora que le presta los libros para que ya no lo haga, y luego se la lleva a su cuarto para encerrarla. Tirada en el piso, Matilda hace la continuación de su historia al cual le pone mucho sentimiento, una historia que no tiene un final feliz. Después de ello, Matilda intenta realizar movimientos con sus ojos. Al día siguiente al llegar a su escuela, Matilda empieza a recibir regalos de todos los alumnos. Su amiga le explica que es una heroína para los demás debido a que nadie se había atrevido a decirle un no a la directora y que ahora ella lidera una revolución. Todo ello es visto y escuchado por la directora mediante sus cámaras. Mientras la maestra Miel realizaba sus actividades, Tronchatoro ingresa a su salón y ordena a todos los alumnos a ponerse su ropa de gimnasio. Ya listos, estos son obligados a correr detrás de la directora en medio de la lluvia. Tronchatoro los hace pasar por lodo y los lleva hasta un campo de entrenamiento. Todos los niños pasan por las pruebas ante la mirada de Tronchatoro. Esta al sentarse para dar un descanso, empieza a cantar lo mucho que le gustaría a un mundo sin niños. Tanto se mete en su papel, que se olvida que está siendo vista por los alumnos que se burlan de ella. Al encontrar un tritón en su vaso de agua, Tronchatoro se ensaña con uno de los niños. Matilda que no está dispuesta a soportar otra injusticia, insulta a la directora tildándola de horrible bestia. Tronchatoro muy molesta va hacia Matilda, pero esta no logra escuchar los insultos con el canto que empiezan a realizar. Descarga todo lo que siente y hasta lo que piensa de sus padres. Matilda al no soportar más a la directora, con su mirada lanza el vaso de agua en la cabeza de esta. El tritón que estaba dentro del vaso termina metiéndose en el cuerpo de Tronchatoro, haciéndola huir del lugar. Después de lo que pasó, Matilda le enseña a su maestra lo que puede hacer con sus ojos. Al quedar sorprendida por lo que ve, la maestra también la invita a tomar un poco de té en su casa. Mientras preparaba el té, la maestra le cuenta que tenía una tía que se convirtió en su tutora tras la muerte de su padre. Que esta le quitó su casa y que le cobró todos los gastos que hizo en ella. Pero eso no es todo. También piensa que esta mató a su padre. Matilda al ver un pañuelo que conserva a su maestra, se da cuenta que la historia que creó en su cabeza es lo que le pasó en realidad a su maestra Miel. Quien muy sorprendida por todo lo que le dice su alumna, le confiesa que Tronchatoro es su tía. Matilda muy molesta por lo que le hizo Tronchatoro a su maestra Miel, va hasta el agujero de la escuela para destruirlo con sus poderes. Al llegar a casa, sus padres le mencionan que se irán a España, ya que están siendo perseguidos por la mafia al cual su padre le vendió unos autos. Matilda al escuchar que dejará la escuela, muy triste se va a llorar a su habitación. A la mañana siguiente, Tronchatoro reúne a todos los alumnos de la profesora Miel para castigarlos por lo que pasó con el agujero. Esta muy molesta, intenta que los niños cometan un error para castigarlos. Todos empiezan a rebelarse contra la directora, aduciendo que no puede castigarlos a todos en un solo agujero. Para su mala suerte, no contaban con que la malvada directora había creado un agujero para cada alumno. Matilda con sus poderes, escribe en la pizarra un mensaje para que Tronchatoro le entregue la casa que le pertenece a su maestra. La directora más molesta aún, quiere castigarlos a como dé lugar. Matilda con muchas cadenas, crea una forma monstruosa y empieza a destruir los agujeros. Pero aún así, su directora se niega a marcharse. Matilda no se da por vencida y esta vez trenza el cabello de Tronchatoro y la lanza al patio del colegio. La maestra Miel aprovecha en recoger las llaves de la escuela y ahuyenta a su tía malvada. Bruce, muy feliz porque su directora fue desterrada, empieza a cantar por los micrófonos de la escuela y todos los alumnos se unen a él. Los padres de Matilda llegan hasta la escuela para llevársela a España, pero la maestra Miel pide que la dejen con ella prometiéndoles cuidarla. Su padre acepta y Matilda le da las gracias quitándole el sombrero a su padre al cual echó pegamento. Muy felices sus padres se van y Matilda se queda con su maestra. Desde ese día la escuela cambió por completo, ahora está lleno de colores, lleno de juguetes, hasta incluso animales. Y Matilda junto a su maestra ahora son una familia. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios del 1 al 10 con cuánto calificas a esta nueva adaptación. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.